En febrero tenemos un regalo para nuestros televidentes. Ven a Plaza de la Libertad y celebremos juntos este mes conectados con la educación y la tecnología. Vive en directo nuestro programa Mesumo. Disfruta con la música de Pasabordo, Calavera Playboys, Calavera y la Popular Independiente y Radio MC. Vibra con las exhibiciones tecnológicas y conoce las estrellas con el tomo del planetario. Este viernes 27 de febrero desde las 3 de la tarde. Tele Antioquia, mi canal. 30 años conectados.